Música Agárrate que te sortean el huide de la ciudad de Nueva York Y yo al papá por Dita 15 Televisión Internacional El único medio en esto El único medio de la República Dominicana Que tiene acceso total al nuevo video de Spring Roy Estamos con Spring Roy en exclusiva papá Llévatelo Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Me encuentro en exclusiva aquí Oye, esa canción, yo la escuché hace unos días Y es un palo Tu no tienes que hacer el video Pero lo escuchaste Claro que si Un preview que enviamos Un preview, pero yo me gustó ya porque lo estoy cantando Me alegro que a la gente le está gustando el tema Aunque fueron nada más los 30 segundos Pero es un tema muy positivo Se llaman las cosas pequeñas Y se trata de las cosas que quizás No cuestan mucho Pero tienen más valor que todo Y creo que son cositas como un texto a la novia Baby, te quiero, buenas noches Un abrazo Una nota, una carta De vez en cuando estoy jugando Xbox Me llama mi mamá, mi papá Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo hice? ¿Estás bien? Y esas son las cosas que quizás Uno nunca se da cuenta de lo que está sucediendo Pero esas cosas son muy importantes Y creo que, que espero que le guste el tema al público Y espero que, que también el disco sale en abril El disco sale en abril El disco de bachata Que de verdad que estoy muy emocionado Por finalmente sacar el nuevo material Sé que muchas personas están esperando Y de verdad que, que sé que este disco va a ser muy importante en mi vida Y en mi carrera Y espero que les guste ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde pretendes tú llegar? Ya, llevar la bachata Porque ya tú la has llevado Hasta unos niveles Que diría yo ¡Wow! ¿Entiendes? Entonces, ¿hasta dónde tú lo pretendes llevar? ¿Tú pretendes hacer un feature con Luis Miguel? ¿O Lady Gaga? ¿Algo así? Bueno, creo que todo es posible Todo es posible Estamos en un mundo ya que Los, los, los artistas americanos Están trabajando con los artistas latinos Como ven con Romeo con Usher Con We See And They Y creo que también Después del disco en español Sala mi disco en inglés Que saldría Creo que en el verano Es totalmente pop en inglés Y, y espero seguir ¿Con quién? ¿Con quién? Dame la que Romeo me la dio a mí ¿Con quién? Romeo Dominicano Y me dio la exclusiva a un medio dominicano ¿Con quién? Me dio la exclusiva a un medio dominicano ¿Con quién? Dame la mía ahora No se puede decir todavía No se puede decir todavía Pero, pero sí Estamos con muchas sorpresas Dos nuevos, dos nuevos discos Este año Y de verdad que muy emocionado Y espero seguir trabajando Muy agradecido con mi público Con mi público dominicano A las personas que me apoyan Y espero seguir trabajando Y rompiendo fronteras Que eso es lo importante Seguir Y muy, muy agradecido Y un gran honor para mí también Premio de nuestros cinco nominaciones ¿Cuáles son las nominaciones? Tengo dos categorías Con Darianchi en Urbano Y tres en Tropical Junto a Juan Luis Guerra Y Romeo Santos Que para mí también Me llena de mucha felicidad El saber que los dominicanos Estamos trabajando Que estamos todavía Con la bachata Hacia arriba Y de verdad que Les deseo todo el éxito A no solo a Romeo Y Juan Luis Pero también a cualquier artista De bachata Que está subiendo ¿Hay competencia de tu Roma? ¿Hay competencia de tu Roma? Yo creo que no Yo creo que no Yo no, no, no Yo voy a confirmar Que no hay No hay, no, de verdad No hay, no, de verdad No hay La verdad que Hay unos chimes algunos Pero yo creo que no Porque Romeo ya No, o sea que los chimes Son los chimes en la calle Pero no, no Sinceramente Yo admiro mucho A Romeo A los chicos de aventura A los chicos de aventura A Juan Luis Guerra A Fran Reyes A Anthony Santos Sin ellos quizás No hubiera estado aquí ¿No? Y para mí Es un movimiento bachata Un movimiento latino Dominicano Y éxito a todos los dominicanos Y éxito a todos los bachateros Y los merengueros Y a todo el mundo Entonces para finalizar Mándale un saludo En este nuevo año Ya empezando En exclusiva Pinroy A toda República Dominicana Y cuando va para allá Y a los dueños del circo A toda mi gente Dueños del circo Prince Royce aquí Y nos veremos en República Dominicana Pronto Se los prometo Mua ¡Llévatelo papá!